El ejército y las autoridades civiles de Pakistán planeaban evacuar 80.000 personas a lugares seguros en la costa sur del país y miles de personas en la vecina India buscaron refugio antes de la llegada del ciclón Biparjoy. Se espera que el ciclón toque tierra en la región densamente poblada a finales de semana. El ciclón podría ser el más potente que azota al oeste de India y Pakistán desde 2021 y llega tras las devastadoras inundaciones que asolaron Pakistán el año pasado y dejaron 1.739 fallecidos y pérdidas valoradas en 30.000 millones de dólares. Biparjoy tenía vientos máximos sostenidos de 180 kilómetros por hora, según el Departamento Meteorológico de India. En ese país, miles de personas fueron evacuadas desde zonas bajas, incluyendo quienes vivían a menos de 5 kilómetros de la costa en Gujarat. Si fuese necesario, los residentes a menos de 10 kilómetros del mar serían trasladados en los dos próximos días, dijeron las autoridades. Ya han trasladado a más de 20.000 personas desde los distritos costeros de Gujarat a campamentos de emergencia, dijo el gobierno estatal. Se pidió a los pescadores de los dos países que se queden en tierra y lleven sus barcos a zonas más seguras. Los expertos afirman que el cambio climático está provocando un incremento de los ciclones en la región del Mar Arábigo, lo que hace que los preparativos para las catástrofes naturales sean más urgentes aún. Rosalba Ruiz, Associated Press.